Finalmente se llevó a cabo la misa por la paz, convocatoria hecha desde el municipio de Luján con presencias y ausencias lógicamente, un oficio religioso que comenzó a la una de la tarde con señales políticas que fueron quedando tras esta misa. Estela Gárnica, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo están, equipo? ¿Qué podemos decir de lo que ha dejado esta misa con una convocatoria a la exposición que no fue respondida porque consideraban que no era el momento de acudir a una invitación así? Sí, fue la presentación de todo el gobierno nacional, del Frente de Todos, porque había dirigentes de la Cámpora muy cercanos a Cristina Kirchner, desde el senador Parrilli, Larroque, Guado de Pedro, el ministro del Interior. Pero ¿quién faltó? Faltó la oposición. Fueron invitados por el intendente de Luján para esta misa por la paz para pedir a la Virgen de Luján por la protección de la sociedad. ¿Qué dijo el obispo? Dijo que la paz social está en peligro, que la convivencia política está en peligro. La oposición brilló por su ausencia. Ahora hay un acto en Parque Lezama para volver a apoyar a la vicepresidenta que sigue con bajo perfil. Y tampoco estuvo en la misa por la paz. Quizás algunos se lo adjudican al hermetismo que hay en torno a la seguridad y evitando cualquier tipo de exteriorización. Exactamente. Fue un operativo muy fuerte de seguridad en Luján, pero la vicepresidenta se mantiene bajo perfil sin mostrarse en público todavía y tampoco se sabe qué va a hacer con la causa judicial que investiga este atentado a la vicepresidenta. Bien, con novedades que vamos a contarte en detalle con Lili Caruso en instantes nada más. Máximo Kirchner tampoco estuvo presente en este oficio religioso. Desde temprano te contábamos absolutamente todo con Diego Nicolás, que está todavía en el lugar, en uno de los móviles de América Noticias. ¿Qué tal, Diego? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Eduardo? Buenas tardes. Sí, sí, aquí en Luján desde la mañana se aguardaba esta celebración. Vos sabés que durante la mañana la basílica estuvo abierta para que la gente pueda entrar, como lo hace habitualmente cada sábado. Luego del mediodía ya, y sí, las condiciones de seguridad se pusieron un poco más rígidas. La basílica se cerró solamente para los invitados. Aproximadamente 2.000 personas habían sido invitados. La basílica tiene lugar para bastante más, pero había 2.000 invitaciones y se calcula que aproximadamente esa fue la cantidad de gente que estuvo en el interior. Claro, el presidente con el expresidente Dualde ocuparon el primer banco aquí y escucharon la humilía de Monseñor Jorge Eduardo Sheini, que brindó en este lugar. El obispo reconoció que en principio él pensó que iba a ser quizás una celebración de no tanta trascendencia, pero reconoció que luego se convirtió en algo de un impacto un poco mayor a lo que había soñado o pensado en un primer momento. Y te cuento algo más. Vos sabés que luego de finalizada la misa, se empezó a correr la posibilidad de que el presidente iba a dar una especie de rueda de prensa. Pero bueno, finalmente eso se desactivó y el presidente no brindó declaraciones, no brindó discursos, no brindó nada y luego de asistir a la misa ya se retiró. Bien, con respecto a la seguridad, ¿cómo se manejó ese aspecto? ¿Había vallado en la zona? ¿Los referentes del oficialismo, los políticos que asistieron, ingresaron por el mismo lugar? ¿Pudieron llegar en auto hasta la puerta de la basílica? Es Eduardo que aquí la custodia de la basílica por ser un monumento histórico nacional está en manos de la Gendarmería Nacional y esa custodia de Gendarmería se mantuvo, quizás un poquito más reforzada. Luego la policía de la provincia de Buenos Aires custodió las adyacencias y la Policía Federal Argentina, especialmente la División de Explosivos con Perros, rastrearon el lugar para determinar que no haya nada imprevisto. Y como te decía, el sistema de seguridad fue reforzado, pero no fue un sistema de seguridad tampoco fuera, digamos, de los carriles habituales para algunos actos donde va a haber mucha gente. Los funcionarios ingresaron por un costado, no ingresaron por la parte frontal de la basílica, tuvieron que caminar aproximadamente 100 metros y de esa manera entraron al templo. Bien. Estela, a ver, contame acerca de presencias, de ausencias, de la oposición, ¿cuáles fueron los motivos por los cuales no se sumó a esta misa? Bueno, quería aportar sobre esto de la seguridad también, me contaban de Casa Rosada que el operativo fue coordinado por la custodia presidencial, por Casa Militar y con todas las fuerzas participantes, la Federal, la Policía de la Provincia y Gendarmería. El presidente llegó en helicóptero también. Unos minutos tarde, ¿no? Unos minutos tarde. Una vez había empezado el oficio. El horario Alberto se le llama, ¿no? Sí. Bueno, sobre las presencias y las ausencias. Llamó la atención, lo que más llamó la atención es la presencia del expresidente, Eduardo Dualde, que fue muy crítico en los últimos meses hacia el gobierno nacional, hacia el presidente Alberto Fernández. Bueno, en una muestra de retomar el diálogo, pero faltó la oposición. ¿Qué pasó? En la semana trascendió que el ministro del Interior, Guado de Pedro, con el aval del presidente y de la vicepresidenta, empezó a llamar, a hacer charlas informales a los distintos dirigentes de la oposición. Sí pudo hablar con el radicalismo, con varios dirigentes del radicalismo, los gobernadores Gerardo Morales y Gustavo Valdés, pero no con dirigentes del PRO. Esto va a seguir, pero están buscando la forma, si va a ser una forma de documento, si va a ser una foto. Y bueno, esa es la polémica. ¿Puede haber diálogo hoy entre oficialismo y oposición? Lo planteamos como interrogante. Diego, muy buen trabajo allí en Inmediaciones de la Basílica. Muy bien, hasta luego. Hasta luego.